No es el nuevo look de las babuchas, solamente queda mientras tanto. ¿Por qué me grabó? ¿No está mal? ¿Te colcha también, no? Lo que pasa es que tú eres un icono de la moda. Entonces yo dije, me voy a tener que comprar babucha, me tengo que sacar esto. Pero ahora veo que ya te trajo en tus botas. No, por eso, pues antes muerta que sencilla, tuve que esperar. ¡Pofi, ayúdame! Escucha, es que yo ya me voy a comprar mis babuchas. Si Natalie lo usa, todo el Perú lo voy a usar. De todas maneras. Escucha, esas botas son lo máximo, ¿eh? A ver, mira, mira la diferencia, por favor. Modela, modela. ¡Mira! Otra co... Regia, mis, lo máximo. ¡Está bien, mis, lo máximo! ¡Está bien, Dios mío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué desierto! ¿Te compraste tu babucha y algo. ¡Sí, estoy roca! ¿Por qué?